¡Asegurad el perímetro! ¡Cubrid las salidas! ¡Atentos, hombres! ¡Ahórrate las palabras, Kirillov! ¡Aquí solo hay espartanos muertos! Me siento como Terges. ¡Qué desperdicio más imperdonable de hombres y recursos! ¡Tantos soldados perdidos! ¿Por qué? ¿Por la polis? ¿El consejo? ¡Bien! ¡Todo limpio con el fuego de la revolución! ¡Qué agradable sorpresa, Coronel Miller! ¡Oh, lo que queda de ti! ¡Artyom! ¡Es la hora! ¿Y ese quién es? ¡Ah! ¡El joven con recursos! Dime, Artyom. Salvador del metro. ¿A dónde vas? ¡Ah! 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 Artyom... no necesitas eso ahora. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yendo a los suyos, podría significar el perdón y la salvación para mí, para la orden, quizás para todos los de Metro. Un último rayo de esperanza en este reino de sombras. Será mejor para todos si nos vamos, Arteon. Pero un día volveremos. Y seré grande. Adiós, amigo. Los oscuros se han marchado. Pero sabemos que volveremos a encontrarlos. Puede que en realidad los enviaran para salvarnos. Puede que hayamos merecido el perdón. Puede que hayamos merecido el perdón. Gracias por ver el video.